La palabra, el asambleísta Ramiro Narváez. Muy buenos días, señorita presidenta, estimados colegas. Un gusto poder nuevamente exponerles a ustedes una ley de gran trascendencia. Recuerden que muchos analistas han manifestado la debilidad de un sistema de inteligencia y que justamente la falta de este sistema no nos ha ayudado a evitar, a anticiparnos a un sinnúmero de delitos que se han generado al interior de nuestro país. No olvidemos, aunque ustedes lo saben, que la seguridad es la principal preocupación que tienen los ecuatorianos. Una ley de inteligencia adecuadamente estructurada va a ser un aporte fundamental que esta asamblea le va a entregar al país. Pido por favor, por secretaría, presentar la exposición que hemos preparado. Con su autorización, presidente encargada, procedemos con la proyección del material remitido por parte del asambleísta Narváez. Como lo hemos hecho en las otras leyes, ustedes saben que se analizan en estas exposiciones las consideraciones preliminares, los hitos de este proyecto, cómo socializamos este proyecto y participaron todos los sectores, la importancia de este proyecto de ley, el contenido del proyecto y algunas consideraciones finales. Estimados colegas, el Estado no tiene hoy por hoy una ley de inteligencia. Estamos carentes de una normativa que ayude en un tema tan trascendental. Hemos esperado 42 años desde que volvimos a la democracia para que el Ecuador tenga la posibilidad de contar con una ley de inteligencia y estoy seguro que esta asamblea le entregará al país una ley de calidad. ¿Qué buscamos? Que el trabajo que realice la central de inteligencia garantice la seguridad de los ecuatorianos. La inteligencia es una función sustantiva para el Estado. ¿Qué necesitamos nosotros? Una central de inteligencia que garantice la lucha contra la delincuencia y aquí algo importante, estimados colegas, para que no se genere temor en algunos sectores. Una ley de inteligencia con control democrático que no sea mal utilizada. Una ley de inteligencia que garantice que los recursos de esta institución no sean para la persecución, para perseguir a periodistas, para perseguir a opositores políticos. Una ley de inteligencia que garantice que el CIES, la central de inteligencia, esté al servicio del Estado y no al servicio de un gobierno. Y para eso hemos garantizado algunos elementos que los expondré. Hoy día vivimos un mundo globalizado. La forma como se cometen los delitos ha mutado, es diferente. Y para enfrentar a estas nuevas amenazas necesitamos trabajar con inteligencia y el Ecuador ahí tiene un rezago. El Ecuador está trazado. Nuestra central de inteligencia no sólo que no está acorde a la nueva realidad, sino que además se ha debilitado frente a lo que hacía antes. No hay el Plan Nacional de Inteligencia. Vienen trabajando, pero no lo han presentado. El Ecuador debe tener una central de inteligencia, y repito esto para manifestarles que deben eliminar la preocupación de algunos sectores, una central de inteligencia que sirva para combatir al crimen, para servir al Estado y no a los gobiernos, y que no sea utilizada para la persecución. En el año 2018, Ana Belén Marín, exasambleísta, presentó un proyecto de ley de inteligencia. Posteriormente, el CAL le asignó a la Comisión de Seguridad el tratamiento de esta ley. La comisión, durante el año 21 y 22, solicitó y recibió las observaciones de inteligencia de todas las entidades involucradas con este tema. Llamamos adicionalmente a académicos, a expertos nacionales e internacionales. El crimen ya no se genera únicamente al interior del país, sino que hoy es transnacional. Y por lo tanto, para enfrentar el crimen, tenemos que enfrentarlo con unidad con los otros países. Y esta ley también viabiliza eso. Posteriormente, se debatieron al interior de la comisión los textos y el 12 de abril del 2023 se aprobó el informe para el primer debate, que es el que estamos presentándole a ustedes. ¿Qué hicimos, estimados colegas? Trabajamos como comisión y recibimos a 16 representantes institucionales. Recibimos al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Central de Inteligencia, al Servicio Nacional de Aduanas, al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas, Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. Recibimos al Servicio de Rentas Internas, recibimos a la UAFE, a la Unidad de Análisis Financiero y Económica, recibimos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, porque las leyes hay que construirlas con las instituciones directamente involucradas. Pero no sólo con ellos, también recibimos a expertos nacionales, a la academia, a docentes expertos en inteligencia y también a expertos internacionales, porque hay que tomar las buenas prácticas, hay que revisar la legislación comparada, hay que ver qué ha funcionado y qué no en otras áreas geográficas y hay que eso contrastar con la realidad del Ecuador. ¿Por qué es importante esta ley, estimados colegas? Hay mucha información valiosa de cómo opera la delincuencia y la central de inteligencia debe garantizarnos la seguridad del Estado. ¿Qué necesitamos? Prevenir las amenazas, garantizar la defensa de la soberanía y de la seguridad integral. Si estamos preocupados por los índices de violencia, hoy es la oportunidad de entregarle al país una ley de inteligencia y contrainteligencia adecuada. Debemos garantizar también, colegas, que en la central de inteligencia, como hoy se llama, haya personal capacitado, profesional en temas de inteligencia. Debemos también, y ustedes conocen esto, la central de inteligencia no trabaja sola, tiene subsistemas, la Policía Nacional tiene un subsistema, los militares conforman otro subsistema, el SRI, las aduanas y otras instituciones que les voy a mencionar. ¿Cuál es el objetivo de la central de inteligencia? Recaudar, recopilar información, procesarla, y luego de procesarla, establecer las estrategias. Si tuviésemos una central de inteligencia eficiente, estructurada y profesional, si hubieran prevenido las muertes en las cárceles de nuestro país, si tuviéramos una central de inteligencia robusta, sólida, eficiente, adecuada, si hubieran prevenido las masacres, como por ejemplo la que sucedió en Esmeraldas, tuvimos que esperar a que los delincuentes maten a estos pescadores humildes para enterarnos que las mafias estaban operando en ese sector y que estos pescadores eran víctimas de lo que conocemos como las famosas vacunas. Ese es un ejemplo de cómo la inteligencia está ausente, porque la inteligencia previene, se adelanta al crimen o a la operación de estas organizaciones delictivas. Todo eso va a normar esta ley, cuáles van a ser sus obligaciones, sus responsabilidades, y quiero insistir en esto, va a existir control democrático para garantizar que la inteligencia no sea mal utilizada y que vaya en perjuicio de los ciudadanos. Hay que garantizar los derechos civiles y las libertades individuales. No puede esta institución ser mal utilizada. Necesitamos también controlar, y en esta ley está, la utilización de los gastos reservados, que sin quitarle esa reserva de confidencialidad, quienes los utilizan les rindan cuentas a la Asamblea Nacional respecto a la buena utilización de estos gastos reservados. No porque son reservados, el control político va a estar ausente de la utilización de esos recursos. Estimados colegas, este proyecto tiene que adaptarse a los nuevos desafíos. En el capítulo 1 están las generalidades del proyecto, luego en el capítulo 2 la inteligencia y la contrainteligencia, en el capítulo 3 el control democrático de la inteligencia para que no sea mal utilizada esta institución, luego tenemos el Sistema Nacional de Inteligencia, cómo está constituido, quién lo conforma, después nosotros vamos a revisar todos los instrumentos que esta central va a utilizar, cómo va a procesar la información, cómo van a ser capacitados su personal y cómo vamos a garantizar un régimen disciplinario al interior del CIES. Vamos a fortalecer a los integrantes del CIES, pero también les vamos a exigir transparencia, estamos incorporando pruebas de confianza para las personas que trabajan ahí, pero les vamos a garantizar que hagan una carrera. Una central de inteligencia es alimentada por el nuevo presidente de la República, pone su personal, compran equipos, hacen planes estratégicos y cuando el presidente termina su periodo, todo eso es desmantelado y el nuevo presidente tiene que iniciar de cero. Vamos a evitar con esta ley que eso suceda y que haya continuidad en el trabajo de la central de inteligencia estratégica para prevenir los delitos de los cuales los ecuatorianos somos víctimas, para adelantarnos a las amenazas que están acabando con la vida de los ecuatorianos y que están manchando nuestras calles de sangre. ¿Dónde está el trabajo de inteligencia? ¿Cuáles son los subsistemas? Inteligencia, el CIES no trabaja solo, tiene subsistemas. Un subsistema es la inteligencia militar, otro subsistema es la inteligencia policial, otro subsistema es la UAFE, que tiene que proporcionar información a la central de inteligencia para que analice y vea dónde están los flujos de dinero de los negocios ilícitos y en base a eso tomen decisiones. El SRI es otro subsistema que alimenta de información, al CIES para tomar decisiones. También las aduanas son otro subsistema, el SNAI para la inteligencia penitenciaria que ya las regulamos en otra ley que fue aprobada por esta asamblea. Y aquí, estimados colegas, quiero comentarles algo que para mí es fundamental y de mucha trascendencia. Hemos creado otro subsistema y este subsistema de inteligencia está enfocado a la anticorrupción. Hay que crear un subsistema que se encargue de detectar la corrupción que hay en las instituciones públicas. Eso es nuevo y eso le entregaremos al país para que el CIES haga contrainteligencia, para que investigue los actos de corrupción en el sector público. Esto es algo nuevo que hemos incorporado en el procesamiento de esta ley. Ahora, el Sistema Nacional de Inteligencia no tiene sólo los subsistemas, también trabaja con instituciones aliadas que ayudan a prevenir el delito, a entenderlo, a atacarlo. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, la Casa Militar Presidencial, la Fiscalía General del Estado, la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones, la Central Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Digital, todos estos son aliados del CIES. La Dirección General de Registro Civil, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la Dirección Nacional de Registro Público, el Servicio Nacional de Contratación Público, la Dirección General de Aviación Civil, el EQ911. Todas estas instituciones deben ser aliadas para que el CIES se alimente de información y establezca las estrategias para prevenir el delito, para desmantelar a la delincuencia organizada. Esta institución sería la que mayor vinculación tendría con todas las instituciones públicas para darle un golpe duro al crimen organizado. Otra novedad, estimados colegas, ¿quién determina a la persona que va a dirigir el CIES? El presidente de la República. Y muchas veces lo designa sin garantizar que tenga experiencia y que tenga conocimientos en temas de inteligencia y contrainteligencia. En esta ley estamos planteando que la designación de quien dirige el CIES sea compartida con la Asamblea Nacional. El presidente de la República tendrá que enviar una terna con perfiles calificados y esta asamblea entre esa terna escogerá la persona más idónea para que dirija, lidera la Central de Inteligencia Estratégica de nuestro país. Eso nos va a permitir dar un grado de autonomía a esta institución. Tenemos que buscar, y en esto insistiré durante toda mi intervención, debemos buscar el equilibrio y el control democrático y la autonomía para que esta institución no sea mal utilizada. Debe haber un sistema de frenos y contrapesos para evitar que se constituyan un arma para luchar no contra la delincuencia, sino para atacar a opositores políticos y periodistas. En la siguiente lámina, el control democrático, rendición de cuentas y control parlamentario y judicial. Esta Asamblea Nacional, esta Asamblea generará procesos para controlar el trabajo que lleva adelante esta institución. Controlará si es que sus acciones están ajustadas al Plan Nacional de Inteligencia y al Plan Nacional de la Búsqueda de Información. Y aquí algo novedoso. ¿A quién rendirá cuentas el CIES? ¿A la Asamblea Nacional a través de quién? De la Comisión de Seguridad. Y los integrantes de la Comisión de Seguridad van a ser sometidos a pruebas de confianza. ¿Por qué? Porque van a manejar información confidencial. Y esto lo hemos establecido en este proyecto de ley. La Central de Inteligencia tendrá que rendirle cuentas a la Asamblea Nacional, tomando las precauciones para que esta información continúe como reservada y clasificada. También, y lo había anticipado, los famosos gastos especiales, los gastos reservados. No posreservados, van a malutilizarlos en temas que no están directamente vinculados con el objetivo de estos recursos. Y tendrán que rendirle cuentas a la Asamblea, independientemente del rol que juega la Contraloría General del Estado. Algo había anticipado, estimados colegas, tenemos que garantizar que el CIES, como se llama hoy nuestra Central de Inteligencia, tenga personal capacitado. Vamos a garantizar la profesionalización de estas personas para que desarrollen sus habilidades, conocimientos, experiencias, para que hagan un trabajo efectivo, un trabajo eficaz. Vamos a garantizar que haya una carrera en inteligencia, que haya un plan de carrera, que haya escalafones. También, porque esta ha sido una lucha permanente de esta comisión, a través de esta ley estamos garantizando que el CIES tenga la capacidad de autodepurarse, de separar a los malos elementos que podrían verse contaminados por el crimen organizado. Y algo importante, vamos a dejar la puerta abierta para constituir una escuela de inteligencia. ¿Por qué digo puerta abierta? Porque en la ley no podemos definir la creación de la escuela, porque la Asamblea Nacional no tiene la facultad de legislar en donde se ve inmerso gastos adicionales. Y el crear una escuela genera o implica recursos, no es nuestra facultad. Pero dejamos la puerta abierta para que el Ejecutivo pueda crear esta escuela. Llegando a la tercera etapa de esta exposición, estimados colegas, vamos a definir claramente la clasificación y desclasificación de la información. Muchas veces vienen a comparecencias algunas autoridades del Estado y nos dicen esa es información reservada. Y con ese argumento no le rinden cuentas ni a la Asamblea Nacional ni al pueblo ecuatoriano. Vamos a definir qué es reservado y qué no es reservado, cuándo se puede desclasificar, cuándo deben informar instituciones como el CIES, datos a la Asamblea Nacional. Vamos a trabajar para que los subsistemas también puedan garantizar que la información que necesita esta Asamblea llegue a nuestras manos. Ese es el contenido de esta ley de mucha trascendencia. Estimados colegas, todas las leyes que presentamos aquí son importantes, pero hay algunas que por la urgencia, por las circunstancias que pasa el país, se vuelven más urgentes. Aquí tienen una, una ley que garantice que hay un proceso de inteligencia para enfrentar al crimen organizado. Hemos definido cómo administrar esa información, cómo se la va a gestionar, cómo se la va a solicitar, quién la va a solicitar, cómo va a llegar, en qué se va a transformar, pero siempre la tarea final será desarrollar planes y estrategias para prevenir el delito, para desmantelar a la delincuencia organizada. Ese es el trabajo que nosotros hemos realizado, estimados colegas. para concluir algunas reflexiones. El Ecuador, desde hace 42 años, no tiene una ley de inteligencia. Durante todo el periodo democrático no se ha constituido una ley y esta asamblea le entregará la ley al país. ¿Por qué es importante esta ley? Porque va a permitir que las instituciones actúen contra la inseguridad para prevenir crisis como la crisis penitenciaria, para evitar que la penetración del narcotráfico se intensifique aún más de lo que está. Muchas masacres, muchos delitos se pudieron haber prevenido con una ley de inteligencia adecuada. Si no tenemos esa visión securitista, estamos equivocados. Al delito no sólo hay que combatirlo, hay que prevenirlo, hay que debilitar, hay que fraccionar a las organizaciones criminales. Esta será una herramienta para que las instituciones así lo hagan. Hoy día vivimos una cruel y triste realidad en temas de seguridad. Los delincuentes están mejor armados, los delincuentes tienen mejor tecnología, los delincuentes están mejor posicionados en los territorios de nuestro país. ¿En qué fallamos? ¿En qué momento dejamos de hacer inteligencia? ¿En qué momento nos rebasaron y hoy son más poderosos que el propio Estado? Eso tenemos que cambiar. Vamos a dotarle al país de una ley que garantice que la central de inteligencia realice procesos adecuados para combatir los tentáculos de la corrupción que se han infiltrado en nuestras instituciones. Hay que defender al sistema judicial, hay que defender a nuestra policía, hay que defender a nuestras Fuerzas Armadas, pero lo primero que hay que hacer es garantizar procesos de depuración, hay que garantizar prevenir el delito, estimados colegas. No me he querido alargar... Señor asambleísta, dispone de un minuto, por favor. No me he querido alargar porque esta es una ley amplia y que garantiza fortalecer a esta institución, pero hoy tenemos la oportunidad de recibir sus aportes para el segundo debate. Hoy tenemos la oportunidad de que esta asamblea le dé una respuesta al país frente a la crisis de inseguridad a través de leyes eficientes y efectivas que van a servir. Si tenemos una preocupación de lo que está sucediendo en el país, aquí tenemos un camino para mitigar esa crisis. El Estado, el presidente, quería leyes de seguridad de calidad. Señor presidente, aquí le van las leyes. Ojalá actúen y no permitan que nuestras calles se sigan llenando de sangre. Gracias a los integrantes de esta comisión por su trabajo decidido para generar estas leyes que el país tanto necesita, independientemente de las bancadas a las que pertenecen. Todos se han sumado en este proyecto. Gracias, señorita presidenta. Gracias, estimados colegas.